La meditación Estos eventos que se están multitudinarios siempre son un poco movilizantes sobre todo porque lo que nosotros hacemos y lo que yo vengo a traer acá son en verdad, es como si los invitara a ustedes al backstage, a la cocina de nuestro equipo Ustedes vieron que mientras se está cocinando todo es una fase desordenada y las cosas se mezclan para ver qué sale de esa mezcla Para mí, como para muchos de mis compañeros el pensamiento es como una prueba es una especie de prueba a ver lo que podemos cuando pensamos esto a ver lo que pueden nuestras fuerzas, nuestros cuerpos las situaciones en las que vivimos cuando apostamos a esta u otra cosa que casi resulta intuitivo El otro día la escuchaba a Rita Segato que es una gran antropóloga es argentina, pero hasta la Universidad de Brasilia y en muchos otros lugares ella se ocupa de cuestiones de género planteando algo que es muy interesante y que tiene mucho que ver con el feminismo también La intuición siempre fue muy despreciada por la academia, muy despreciada por la ciencia pero la intuición, incluso ha sido lo que decía un filósofo francés es una forma de pensamiento y ella decía que para ella la intuición es como un pensamiento a alta velocidad es como si uno no pudiera dar cuenta de las razones inteligibles, controlables, predecibles que hacen decir lo que decimos pero la conexión con el movimiento de las cosas nos hace percibir que hay otras fuerzas Entonces, bueno, digo que esto resulta a veces un poco intimidante porque yo los estoy invitando a que me vean así cuando me despierto o cuando uno se despierta o en el jogging y a veces ustedes están esperando algo muy formalizado Así que yo los quiero invitar primero a que traten de despojar Vamos a pensar la escuela Ustedes me dirían, pero oh, qué bonito ya fue felizada a mí un 500 años Ustedes me dicen lo que tengo que hacer, la de los problemas que tengo que resolver en la escuela cuando llevo el lujo No, vamos a pensar en la escuela porque para mí pensar es también estar entre las cosas Hay un crítico literario que dice algo muy interesante entonces no voy en cuenta Dice, las palabras, se llama Germán y Mezoni las palabras no están para significar Las palabras en sí no caigan con nada Las palabras están para hacernos, hacernos más activos entre las cosas Por lo tanto, lo que importa es cómo se libanan las palabras y no lo que quiere decir sino qué fuerza tiene para volvernos más sutiles, más notificados, más... Pero no en forma de derivar, sino volver al pensamiento social capaz de crear nuevas expresiones Por lo tanto, bueno, lo que les pido, la única condición que les voy a abrir es que traten de despojarse de todas las presiones Yo sé que es difícil, intenten No se asusten cuando escuchen algunas cosas porque vuelvo a decir, el proceso por el cual pensamos lo que yo voy a decir, importa más en términos de mostrar cómo pensamos lo que pensamos qué vemos entre las cosas cómo pensamos nuestras afecciones Es decir, si ustedes lo escucharon a Diego Tatiana no sé si usted literalmente, no sé si estuvo por acá y trabaja en Osa Bueno, cómo pensamos lo que nos afecta El cuerpo, las afecciones no son sentimientos personales Las afecciones refieren al modo en que somos afectados y afectamos Entonces, lo que les decía es que traten de despojarse de presunciones de valores consagrados, de ideales para ver si pueden escuchar algo más de lo que voy a intentar compartir ¿Está todo bien? A mí no me importa que esto sea tan grande lo que pueden decir si ustedes en algún momento, por supuesto déjenme cerrar una idea no me vayan a hacer a yogular al toque pero si en algún momento quieren preguntar, quieren comentar, adelante Igual, siempre me causa mucha... Me gustó mucho una vez leer en un libro de Deleuze donde Deleuze decía que para él, cuando él escucha una objeción dice a otra cosa, a otra cosa porque para él lo interesante no son las objeciones estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me gusta, no me gusta para eso es Facebook lo interesante en todo caso es tensionar una idea y decir, yo se lo veo de otro modo cuando uno tensiona, no solamente dice estoy en desacuerdo sino que se mete a afirmar alguna otra cosa de la que está escuchando pero eso que él escuchó lo invita a otra cosa entonces está buenísimo la tensión de una idea está buenísimo, yo no lo veo así porque estoy pensando tal o cual cosa aunque sea baludeante estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo no quiere decir nada, no nos abre ningún horizonte me gusta, no me gusta, Facebook estamos de acuerdo entonces todo lo que quieran tensionar todo lo que quieran de otro modo todo lo que quieran preguntar todo lo que quieran hacer trabajar como algo trabajar lo escucho buenísimo, porque se trata de eso los enunciados se tratan de fuerzas que nos invitan a hacer trabajar no están de acuerdo o desacuerdo bueno, dicho esto voy a esto que escribí que se llama en relación con la escuela que se pregunta que se llama cuerpos que exceden los códigos los códigos serían los sentidos ya saturados acordados, convencionales con los que pensamos las cosas muchas veces esos sentidos, palabras y significados no tocan las cosas como que fueran las palabras por acá y el mundo por acá las afecciones, el modo en que nos afectamos como cuando estamos en la escuela estuviesen en un plano y cuando vamos a hablar de lo que queremos o de lo que pasa parece que hay algo que se separa el concepto se separa del afecto el pensamiento se separa de los registros sensibles lo que terminamos es como una especie de aparato de exponación que ágila, pero cuando habla, nos toca las cosas y lo que dice, tampoco es el resultado de pensar el modo en que es tocado por las cosas no está bien, es lo que dice ¿ahora estás con la cabeza? entonces lo que vamos a intentar es que las palabras y las cosas estén juntas yo voy a leer, porque esto surge y así nosotros pensamos y se elaboramos la idea como efecto de un choque anoten esto las ideas son efectos de choques involuntarios pero ¿qué son los choques? por la calle le choca una bicicleta, ¿no? el choque es el choque contra nosotros mismos algo del exterior esto lo mismo sucede, me afecta, digamos choque pero en definitiva lo valioso de eso es ¿cómo sigue esa fuerza para que se me descalabre un modo de realizar? a partir de ese impacto, un modo de registrar, un modo de sentir, un modo de intervenir entonces cuando hablamos de choques, no hago las familias perdieron los valores mirá que es lo que está haciendo me choqué con algo que no soporte porque no tiene que pasar no, porque ahí está la moral todo el tiempo clasificando, dándole sentido a las cosas sentido que ya tenemos entonces no pensamos porque como decía Berzo creemos que entendemos las cosas cuando hablamos todo el tiempo sobre ellas pero solo las concretemos cuando las reinventamos es decir, pensar lo que no nos gusta es lo que sucede en función de ver qué divulgaciones, qué derivas pueden asumir las relaciones en la escuela en la calle, en las parejas, en la sexualidad, en la amistad porque la política es eso la política no es simplemente un gobierno con una forma de representación la política es el modo en que las vidas, los modos de existencia se ponen en tensión y van produciendo nuevas situaciones, nuevas consideraciones vitales entonces pensar la escuela no es pensar solamente la didáctica o cómo enseñamos ciudadanía pensar la escuela es pensar en un territorio donde todos los días un grupo de gente se junta vamos a tomar solo ese dato duro si alguien me dijera que es la escuela seguro que usted me ha vencido mucho un lugar para aprender, para construir ciudadanía, para tener un pensamiento libre y crítico como decía Deleuze, ahí no hay nadie ¿cómo dice? ¿cómo sabes que es un lugar para aprender? ¿cómo llegaste a esa idea? ¿qué datos sensibles te hace decir es un lugar para aprender? entonces nos movemos con un mundo genérico, pero los datos sensibles no los verifican entonces quedémonos con algo que es inverificable hay un terreno, un territorio, que todos los días reúne una serie de presentaciones ese dato es muy poderoso, que viene porque es poderoso todo aquello que permite tener consecuencias que no son previsibles es poderoso lo que es previsible no porque como decía antes, un filósofo también estaría no no estamos en la vida para cumplir tareas, sería penoso estamos en la vida para vivir y este vivir implica experimentar, inventar, generar lo que sería acercarnos a una política de deseo podríamos decir, no tanto de creer ser me estoy acordando, yo si estuviera en la escuela en este momento me darían vitamina porque me dirían que tengo síndrome de méxico-intensional porque de pronto la cabeza empieza a traer un montón de relaciones y de asociaciones que no están acá, pero que si aparecen hay que darles un lugar es lo que el autor también llamaba la puesta en abismo y las disculcaciones cuando uno lee tiene que ponerse en abismo por lo tanto es una gran parrabasada cuando la escuela dice ¿qué dijo tal autor? ¿cuáles son las líneas principales? ¿cuáles son las líneas secundarias? no, eso no lo dijo el autor ¿qué pasa lo que dice un autor? después de la puesta en abismo ¿a qué mierda te lleva esa lectura? ¿qué liberación de imaginación genera leer eso? ¿qué te da a pensar eso que lees? no hay que respetar tanto la liberalidad de un autor hay que usarlo como un recurso para abrir y activar la imaginación entonces yo estoy hablándoles a ustedes de la moral todo el tiempo tratando de invitarlos a que nos escondemos un ratito de circunstancias y representaciones para que pueda ingresar un tono en el modo de pensar las cosas y se me vienen imágenes por ejemplo digo esto solo y voy a... todavía no empecé que alguien me avisen ahora digo esto solo y ya voy acá, pero porque vienen muy a cuento Nietzsche escribió un libro que se llamó Hacía la base a la cultura ¿alguien lo leyó? ok voy a ser muy sintética, casi caricaturesca para poder empezar pero creo que viene bien lo que quiero que piensen es tratar de pensar la escuela en función de lo que la escuela muere y no en función de las finalidades y prescripciones lo cual borra un poco las fronteras de la especificidad a mí me prepararon para esto pero entonces esto lo tiene que hacer tal ministerio esto lo tiene que hacer tal profesión nosotros nos tenemos que dedicar todo lo que sea pensable nos compete todo lo que ingresa a la escuela aunque no tenga la forma pedagógica la de matra específicamente educativa la de matra seguro que creemos que es educativo pero es pensable nos compete si es pensable quiere decir que es susceptible de diferenciación si es susceptible de variación es que estamos aprendiendo es que es educativo porque el aprendizaje implica la posibilidad de variar los modos de pensar y de pensar en el mundo por lo tanto nos puede empezar por un formato que no es pedagógico pero no significa que su consecuencia nos permite alterar modos de percepción modos de preguntar modos de conectarnos con las cosas por lo tanto ha sido educativo porque su efecto fue desde la variación de los modos de pensar por lo tanto todo nos compete si es pensable si no es pensable si no es susceptible de investigar si no es susceptible de invitarnos a probar formas de gestión, de organización entonces no es interesante pero solo por ese criterio no porque esté en el currículum porque sus palabras sean pedagógicas y porque corresponda a la presunta función que nos han otorgado Nietzsche en las transformaciones del espíritu planteaba que el espíritu humano pasa por tres etapas la primera es la llama el camión ¿qué es el camión? es el lugar más débil más débil más débil más débil que tiene el humano ¿por qué? porque solo está en el mundo para cumplir con lo imperativo y lo ideal por eso el camión tiene una enorme monchila que te pesa porque todo lo que viene de afuera y no se conecta con nuestra energía deseante porque es el deseo para que todos vayamos a decir a nadie tiene una cosa meramente particular bueno, la energía deseante todo lo que no se conecta con eso pesa aunque usted no se den cuenta pesa duele el cuerpo estamos cansados estamos viviendo en una inercia pesa si tienen ganas miren estos videitos están en youtube se llama ¿cuál? Q-U-A-D es un video que hizo Beke es interesantísimo para ver la sensación del camello de esa inercia que desplegamos simplemente porque vivimos para cumplir tareas que nos han asignado por miedo al infierno por miedo a la supervisora por miedo al estado por miedo al que sea el miedo y el terror organizan la existencia del camello la existencia que solo ya no sabe lo que siente ya no sabe lo que quiere ya no puede elaborar porque está totalmente tomado por el deber y el deber pesa ese es el camello el nivel más bajo del espíritu humano ya ven que dice apenas a imágenes no dice que horror apenas a imágenes, a descripciones a lo que puede ¿qué puede un camello? poco ¿por qué puede poco? y puede poco porque solo hace aquello que lees y cuento solo se mueve por una fuerza trascendente ya no es de iglesia ya no es de partido político sí trascendente es todo lo que está ajeno a las cosas concretas que acontecen en la existencia entonces no dicen ay que horror, que mal comportamiento no ¿qué puede ese crimen? ¿por qué cómo? porque solo lo mueve y se lo mueve hay un momento que el camello si quiere seguir pidiendo como diría Spinoza si quiere para acelerar su ser tiene que tirar al diablo la mochila porque si no se mueve la debilidad extrema nos mata que es la muerte que una fuerza más fuerte que nosotros que ya no es enfermedad o lo que fuera puede con nosotros ya no hay más combate porque esas fuerzas fugan el camello entonces hay un momento que siempre percibe la insuficiencia tiene que decir al carajo perdón hasta la brota a veces son desgracias tiene que decir basta con esto porque si no estás infinitivo y un pie se transforma en un minuto no quiero, no quiero, no quiero grita no quiero la existencia se hace un poco más fuerte porque el grito de no quiero permite por lo menos aproximarse ya no a lo que quiero pero por lo menos a lo que no a lo que me hace mal lo que me hace mal es ético lo que defino como a lo malo por premisa es moral lo que me hace mal y puedo distinguir es ético hay cosas que hacen bien hay cosas que hacen mal y está bueno distinguir en la sensibilidad en los registros más sensibles en los registros más perceptivos más sensitivos qué nos hace mal y qué nos hace bien no qué corresponde y qué no corresponde no qué está bien y qué está mal para mí y para el mundo ah no yo voto contra tal ley porque no quiero que la existencia se modifique a mí no me importa yo vivo bien el otro que se muera es un aborto clandestino pero bueno así hay que vivir no, no la moral no es designar cómo deben vivir las personas eso es la moral perdón la ética es simplemente pensar distinguir lo que nos hace bien y lo que nos hace mal lo que nos hace mal lo que nos hace bien a qué lo que nos hace vivir o lo que nos hace morir lo que nos hace vivir es lo que nos hace reinventarnos no es simplemente el cuerpo que todos los días cumple sus funciones fisiológicas el león dice no quiero su existencia es un poco más fuerte usted por lo menos distingue lo que lo hace lo que le hace mal cantar con el peso y la noche pero él llega a decir falta algo todavía no hemos llegado a afirmar en la humanización cuando hay afirmación en un combate el combate no es agarrar un fungo el combate es es lo que nos hace vivir la tensión la tensión no es voy a reventar la cara del otro la tensión es que las cosas no se agoten si no están en tensión están en el que se desinteres el daño se agotan y de lo que se trata es de volver inacabadas las cosas las formas de vida lo que hacemos en la escuela inacabado tanto del tiempo viendo que alguna cosita podemos extraer para que esa forma crezca se expanda el criterio del inacabado es fundamental aún no aún no hay aprendizaje si acabamos en un objetivo en una forma en una evaluación de las cosas así que qué paradójico creemos que como hay buen rendimiento estamos cumpliendo con lo educativo y los niños han aprendido porque responden bien a las prerrogativas que les planteamos pero no hay aprendizaje porque es un objeto acabado totalmente cerrado que no entra en tensión para seguir expandiéndose y el aprendizaje es eso qué es el niño qué es el tercer ese amigo que planteanirse qué es ese momento del santo decir sí qué es el santo decir sí ah, todo me da igual cómo vemos que esto pase que no pase no 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 es mirar lo positivo y no miren lo negativo la mitad de la botella llena y no la mitad no es eso el santo decir sí es así todo lo vivo lo celebro pero no lo celebro porque me hace porque todo lo vivo no es que no tenga un mango y una cosa y una sociedad del rey todo lo vivo es la relación con las cosas que me hace pensar cómo extraer algo que permita que la existencia no se secuestre no se oparte en la lógica de ciertas políticas o en la lógica también de ciertas decisiones que tomamos todo el tiempo entonces el niño es por ejemplo vean algo con un ejemplo personal pero algo muy elocuente yo tengo un nieto de cinco años cuando tenía cuatro y medio una persona en un almuerzo le dice bueno hay chicos con una pregunta que le hacen que tienen una mamá y un papá pero también hay otros que tienen dos papás y también hay otros que tienen dos mamás porque eso sucede a mí me puede gustar no gustar yo no puedo elegir o no elegir pero yo también no puedo ver qué dice Pedro ah cuántas películas hay en la niña ese es el niño pero no porque el pibe porque efectivamente es un niño el del cuadro cuando Nietzsche piensa el niño no está pensando solamente en los niñitos y que nos hagamos fuertes y que sabemos el dilutivo está pensando justamente esa ética esa afirmación ese pensamiento cuando Pedro dice cuántas películas hay en la vida ya no le importa la anécdota hay un niño que puede tener un papá y una mamá dos papás o uno lo que importa es cuántas películas hay en la vida él introduce él afirma una idea que si bien viene de haber sido afectado afectado no malo bien eso no importa haber sido tomado curioseado por una situación ya hay un desplazamiento porque lo que él elabora toma esa afección pero abarca muchas más cosas permite pensar un modo de estar en el mundo lo que ya no hace ya no es bien a la situación particular que lo motorizó ya se desplazó pero tampoco se desafectó porque viene de eso pero lo que muestra es una afección ética y no una afección moral la afección ética piensa en la expansión de las cosas piensa en lo que es bueno y lo que es malo como en función de de las vidas y de las existencias no lo que está bien y lo que está mal ese es el tercer estadio que sería el niño ese estado de asoco y de curiosidad que nos lleva permanentemente a unas interrogaciones posibles no retóricas ¿cómo hacer para la libertad? ¿cómo hacer para la igualdad de todos? ¿cómo hacer para que los chicos? no, no las preguntas que no se pueden efectivar es decir que no se pueden poner en funcionamiento son malas la pregunta necesita no una respuesta puntual de hecho no las preguntas necesitan ponerse en funcionamiento ponerse a trabajar concretamente para extraerles algo cuando Pedro pregunta y le dicen hay un niño que puede tener dos mamás dos papás y una mamá y un papá y él dice ¿cuántas películas hay en la vida? ahí esa pregunta se efectuó se puso en funcionamiento y dio lugar a una idea que antes estaba y ahora está quiere decir que si está es real me afecta me hace estar entre las cosas como muchas películas y no como una sola eso es una pregunta que tiene se puede palpar nos hace algo esa pregunta y le hace algo a las cosas no es como el dolor bueno ¿vamos bien? ¿sí? ahora tienen ahora o nunca si quieren decir algo después de nuevo pero digo antes de empezar con esto porque ya pasa un montón de tiempo y yo estoy bueno no importa todo lo que estuvimos diciendo es grosso voy a leer lo que me hizo pensar en la escuela cuerpo más que en la escuela institución mi cuerpo no es literalmente esto que tenemos sino la capacidad de afectar y ser afectada esto sucedió en un jardín maternal tampoco pero yo trabajo en una secundaria a mí no me importa no no acá lo que importa es que veamos un modo de pensamiento un modo de registro que no es moral cuando nos chocamos con lo que nos gusta y a qué da lugar entonces no importa si la anécdota viene de un jardín maternal o de donde venga lo que importa es qué nos da pensar ese modo de elaborar un concepto y de intervenir y de verse ser muy fiel a las afecciones ¿qué quiere decir? si algo me hizo mal me va a esta porquería no es solo pienso si puedo pensar lo que me afecta no si lo celebro o lo desprecio se lo pudo pensar si yo no pienso lo que nos afecta no pienso no pienso no pienso repito entonces va Juan Muerde Alian es un jardín maternal que trabaja con población muy heterogénea entre otras chicos de una villa que se llama La Carbonilla que está en una zona que se está pauparizando mucho de la ciudad de Buenos Aires en lugar de paternal Juan Muerde Alian sucede apenas ingresan los niños a la sala la maestra baraja el caos de la entrada instante en que casualmente está de espada al hecho mira boluda ¿no ves que está mordiendo a mi hijo? grita desaforada la cafetera ella la mamá venía vende café en la zona del guardia del barrio Chacarita próxima estación de tren María tiene cuatro hijos su maestra cercana por las tardes alguien la vea en la puerta del chino tomando birra con unos chabones Marina la directora intenta calmar la situación María está ofuscada y grita por los pies su cuerpo agardido despliega oculosos ademanes que atemorizan a la directora ella la invita a la elección mientras tiembla frente a esa madre que parece presta a clorpearla hagamos un parate un segundo yo tenía un agua acá ¿por qué digo hagamos un parate? primero esto no es una madre boluda es una madre grita como una loca en la escuela la directora tiembla pero dice a una madre la directora lugar de autoridad que está en local y en su territorio tiembla tú dices una madre madre en el sentido convencional de lo que creemos que debe ser una madre no es que no hay madre puede ser más madre que otra que la tiene muy clarita y es muy prolijita y muy ordenada pero digamos no es madre en el sentido de la función que debería cumplir según las prerrogativas de una sociedad civilizatoria no es directora en la lógica de una estructura donde la directora que tiene el poder que tiene el poder las sanciones la bajada de línea todo el repertorio pedagógico en sus manos no logra que eso no suceda sin embargo acontece y acontece en la escuela ¿cómo pensar eso? pero ojo al piojo si lo pensamos si lo pensamos tiene que ser haciendo caer la investidura directora como decía una vez un maestro el González Catar para seguir siendo maestro tengo mucha razón el despejar de ser un tipo ideal de maestro para seguir siendo un recurso activo entre los pibes para seguir siendo directora tiene que dejar de ser la lógica del ideal si no no habría conexión alguna ni deriva alguna ni bifurcación alguna en esa tensión casi oscilidad que está aconteciendo entonces lo primero que hay que ver aquí es la caída de una función por lo tanto aquí empieza a venir bien la idea de institución en términos de un instituido sólido hay que empezar a abordar porque en términos reales no hago no hay madre no hay directora lo hago gráfico porque tenemos poco tiempo pero se entiende lo que quiero decir obviamente es directora obviamente es madre pero acá no hablamos del hecho biológico o de la nominación de un organigrama hablamos de la función en términos de que funciona de esa lógica de padre familia eh tradición familia propiedad me sale pero lo sintetiza bien bueno sin embargo lo que cuenta es que ella a pesar de temblar porque no hay que olvidar el temblor es una directora que piensa que el temblor no sin embargo la hace fuerte porque algo del camello deja caer para seguir viendo como piensa eso que la pedagogía no sabe pensar digo la pedagogía en los términos clásicos modernos de finalidad de objetivo etc. tal vez una nueva pedagogía obviamente sí pero la pedagogía no sabe pensar por lo tanto si ella se pusiera así le dijera a usted si va a entrar a la escuela parecería fuerte pero sería muy débil porque si no puede algo en la existencia y con las cosas es muy débil por más que no esté fuerte ¿se entienden? porque si solo se trata de conservar un ideal que no tiene ninguna referencia en la existencia que no tiene ninguna consecuencia real que nos aleja cada vez más de las cosas y de nosotros es muy débil por más que en ese cuerpo en este parrafito se condensan todas las ideas que acabo de decir y que está bueno poder leerlas ahí porque ninguna de estas cosas se explican ni se explicitan pero se dejan ver en el tipo de narrativa que decidimos usar bueno le explica que a esa edad los chiquitos muerden no solo pero también sus cuerpos funcionan como sensores del mundo tocan golpean drenan todo tipo de fluidos corporales buscan otros cuerpos caricias abrazos llantos risas y balbuceos brotan a destiempo para la lógica escolar mael en la dirección comienza lentamente a calmarse en algún momento se seca turbemente alguna lágrima no estoy llorando yo no lloro la fragilidad asusta cuando la vida se presenta hostil y exige luneza para sobrevivir mientras charlamos con Fernanda y Vanina o sea yo trabajo como una especie de asesoramiento ahí Fernanda y Vanina son las que coordinan no paga de abrirse la puerta de la dirección interrupciones varias no alteran sin embargo a las coordinadoras más bien ellas les explican una curiosa habilidad para registrar lo que viene y anudarlo a una charla sinuosa de nuevo directoras estamos probando que puede alguien que gestiona una escuela y no como debe ser un montón de interrupciones y en un momento dicen ¿no veis que estoy charlando y estoy en una reunión? ¿no veis que en este momento no me podés interrumpir? ¿qué es un poquito afuera? no me lo pueden decir mejor o peor pero la lógica es la misma que nada de lo que está diagramado sea interrumpido porque las interrupciones no son pensables en esa lógica sino que solo queremos sacarnos la de encima para que la ilusión de inensa de armonía y de orden continúe no, no, ellas toman las interrupciones pero no simplemente para bueno, vamos es lo que hay que querer tratan de pensar eso que las afecta ese choque cómo modifican el modo de gestionar todos esos elementos que aparecen en la escuela bueno me voy acostumbrando a esta dinámica que comienza a resultar de una señal de la singularidad porosa de este jardín se abre nuevamente la puerta pero esta vez quien lo hace reclama a la atención de las directoras y dice ya llegaron sola no puedo que venga alguna sola no puedo la maestra reclama la presencia de una de ellas para la entrevista con unos papás me extraje a la palabra entrevista como si el uso de un lenguaje formalizado resultara fuera de lugar el dispositivo entrevista carga con muchos supuestos código de intercambio compartido ya vimos que no hay mucho código de intercambio compartido confianza despedida en la comunicación pero si yo fui clara y le dije cómo es que no me entendió diferencial de posiciones parlantes yo tengo el poder el otro no lo tiene Goddorowis que es un escritor colaco bueno murió ya reflexionan sobre la cultura y dice algo que tal vez les resulte inconveniente y en algún momento he dicho no lo leo no lo leo lo digo Goddorowis te puede gustar no gustar lo importante si te da pensar Goddorowis dice esto la cultura es el instrumento favorito con que conjunto de letrados se construye una desesperada y mediocre realidad a su medida dada su ineptitud para abrirse paso en la selva espiritual que significa ser humano y continúa si yo hablando con Fulano trato de ser lo mejor educado posible y él hace lo mismo respecto de mí nuestra conversación pronto se volverá tan bien educada que terminaremos por sentirnos muy molestos no puede hablar así la mamadería en la escuela no se habla de ese modo comenta indignada o tal vez asustada una maestra sin embargo parece que si se puede y sabe así es su modo habitual su manera tal vez de ponerle el pecho a la guerra cotidiana o al mismo tiempo detener a raya la vulnerabilidad la crudeza de estos tiempos parece soportarse con la guardia alta también los maestros exhiben protecciones defensivas cuando apelan a la certeza de una moral pedagógica la forma socializante de la escuela impide la reinvención de la pedagogia y las distancias se desanchan y la energía se agota comparto este escrito con un amigo Pablo Rodríguez doctor y muy atinadamente Pablo suma al texto porque además esa es otra cosa no se escribimos pero echamos andares de amigos compañeros no apadémicos amigos alguien que tiene una actividad y el tipo mete y esto termina siendo una polifonía no alguien que en la pura soledad se le ocurrió alguna cosa y Pablo dice le llamó la atención a Pablo de la guardia alta y dice guardia alta momento claro la guardia alta de la mamá de Elían la lleva consigo la tiene que inventar sin embargo seguramente la vio en otros y en otras pero el guión y las formas son singular en cambio la moral pedagógica es un mecanismo de defensa ya estandarizado por lo cual ante la misma vulnerabilidad la de los maestros y la de la normalidad los maestros al menos se escudan en algo y cuando lo hacen cuando se escudan se agranda la distancia entre seres que en definitiva son muy próximos ¿qué los aproxima? la guión de la vida me quedo pensando en los cuerpos vuelvo yo comparto con Vanina impresiones caóticas en torno de esta imagen el cuerpo en este jardín se expone como una materialidad a ver como tanteamos el modo para que esto no se agote en la pura utilidad eso es un cuerpo que sin formular aún las preguntas y la idea que le permita pensar de que se trata la escuela balbucea confusamente un gesto y en ese gesto hay un pensamiento porque hay una prueba porque hay una cosa concreta que se mueve cuerpos de maestros con razas en este jardín hay maestros varones muchos con razas y destaco a la raza porque en otro momento le hubieran hecho cortar el pelo a maestros cuerpos de maestros con razas ya no es el cuerpo y la raza sino que me hace pensar que la presencia tan disonante en una escuela sea no obstante un lazo tan afectivo y tan concreto para cumplir por eso digo cuerpos con razas no porque importe la raza sino porque esa imagen me hace pensar en una disonancia del maestro clásico que no obstante es maestro cuerpos que ingresan intempestivamente y sin permiso de la dirección ¿por qué hay que importa? porque ese cuerpo que ingresa de pronto no es el cuerpo mismo que abre la puerta no es la literalidad ¿qué me hace pensar en una escuela donde eso que es disonante para una escuela sin embargo hace a la forma de hacer escuela de manera mucho más eficaz que si la rajaran a las personas que interrumpen a cada rato cuerpos de niños que duermen están al lado nuestro mientras conversamos muchas veces las maestras traen a un nene porque está muy alterado y el pibe se queda ahí con nosotros y eso es posible también lo cual en otros momentos es que es una disidencia porque el maestro tiene que poder con el niño y a veces no puede cuerpos que deciden armar roperos comunitarios en tiempos en los que la precariedad avanza huracanada hay un cuerpo también la escuela es también el lugar que aprovechando las presencias juntas le hacen algo a la existencia social en una red que los vuelve más fuertes con otros son más fuertes que en soledad pero con otros no es simplemente me abrazo es por utilizar lo común es lo que creo es privado y me pasa a mi que tiene de común no porque también le pasa al otro al otro y al otro porque todos hacemos algo con eso que nos debilita si lo dejamos privado por eso digo cuerpos no solo porque arma un roperito comunitario sino que implica en ese tiempo que la escuela sea también un modo de hacerle algo al dolor cuando el dolor se privatiza y en cambio la escuela promueve fuerzas cooperativas no entiendo que cuando digo cuerpo capacidad de afectar de ser afectado pero de afectar de hacerle algo a las cosas de hacerle algo a las cosas y a las cosas propias de hacerle algo a mi lengua de hacerle algo a la lengua que nos gusta perdón qué tiempo me queda porque quisiera que miramos el video y no sé cuánto tiempo pasó me queda media hora entonces lo vamos a cortar entonces lo vamos a cortar muchísimo todo esto porque bueno vamos a cortarlo un montón sino no nos da tiempo de ver el video y creo que tiene que verlo bueno me voy casi al final porque me importa mucho que miremos el video el video es muy gráfico respecto de esto que estamos diciendo cómo pensar la escuela a partir de lo que nos afecta sino a partir de un deber ser que organice nuestros modos de intervención pensemos que una escuela no es la que lo que la define sino lo que la excede pero tengamos en cuenta que cuando decimos una escuela es lo que la excede no estamos diciendo una escuela es un exceso que la abruma estamos diciendo lo que la excede es aquello que no pensó y tiene la oportunidad de pensar excede a lo que pensé excede a lo que sé excede a lo que me dicen que tengo que hacer ese es el choque entonces una escuela se hace a partir de pensar eso que la excede que excede las fronteras tan rígidas de lo que debe ser de lo que me han dicho que haga una escuela no es lo que la define no son los 800.000 proyectos que me vienen de arriba no es la pura demanda no es la conservación de roles y fines una escuela es la posibilidad de pensar eso que no pensé a partir de los choques no a partir de una creatividad individual que me viene de la nada no a partir del maestro emprendedor a partir de la realidad de eso que no me es inteligible que no entiendo que me molesta que se supone que no lo esperaba pensar eso como la materia que me permitan probar y entonces cómo estamos juntos y entonces cómo gestionamos una cosa eso es la escuela la escuela es aquello que los cuerpos sensibles piensan de lo que nos dan la escuela se hace pensando eso que no sé pero que tiene un registro concretamente un registro muy sensible entonces vamos a mirar el video porque si no no nos va a dar el tiempo para comentarlo para escuchar algunas preguntas ahí no lo veo a ver ahí ahí está es un corto que firmó el Ministerio de Cultura de Brasil el Ministerio de Cultura de Brasil el Ministerio de Cultura ¿Verdad? você tem que ler mais ler de tudo que aparecer tem que treinar viu se você no melhorar sua leitura você vai ter que repetir de ango autoescola Salomé Não vos conformeis com esse mundo Amém Desmantado Filtro de papel 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 Filtro de papel